Bueno parceros, otra partidita A ver como nos van estas muchachos Necesitamos ganar una, tenemos rato que no nos ganamos ninguna Pero rato es rato En Battle Royale tengo como un año, año y medio más o menos Que no me gano una partida Es que también He sido muy casual, no he vuelto a jugar así como tal Pero vamos a ver para allá que es lo que es Es que no venga nadie detrás, es que no venga nadie detrás Y ya venía un poco de venta y hue puta mano Puedes atacar a todos los objetivos Los enemigos se están cayendo en los... Pero es que yo no le pego, es ni al mundo hinchado huevón No, leváselo Allí ando y pa' el gulag de una vez Allí ando y pa' el gulag hermano, nada, nada Ya sabes, el dinero no crece en los árboles, pero cubre todo el piso No, 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 no Terminó la lucha soldado Empezan de una vez para abajo Y huevón puta Es que estos locos me revivan A ver si de pronto compadecen de mí me reviven Tenía 13.000 puntos Tengo 13.000 158 metros Bueno, vamos a agarrarle a este loco Bueno, vamos buscando eso, dinerito, dinerito, dinerito Vamos buscando dinerito para todo eso Eso es porque ustedes tienen que salvarme a mí Tienen que salvarme Sin miedo y sin miedo Eso, vamos pa' allá Eso, vamos a buscarlo Ah, allá está el otro Allá está el número uno El número uno tiene 2.500 Vaya, déle, complétele, complétele, muñeco Vaya, vaya, vaya Vaya, complétele mi salvación Eso, vaya, vaya Vaya, complétele mi salvación, muñeco Esa mierda Ahí se están dando balín Quieto, quieto, quieto Vaya, complétele Mi salvación, mi salvación Uno de ustedes me debe comprar Venga, venga, venga Pero cómpreme, hermano Eso, ahí, bótenle la lucha Bótenle la lucha Vaya, 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 papu Esa mierda Soldado enemigo acercándose Vamos, vamos a ver Vamos por el segundo intento Yo soy una huevita, ¿no? Yo soy una... Uy, huevita Plomo, plomo, plomo Plomo, plomo, plomo Plomo el bandido Plomo, plomo, granadas Toda esa mierda Tire, tire, tire ¿Qué hay por acá? Una armita, una armita Algo, 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 man Algo, algo Para alegrarme En la tarde No hay granada ahí Pero bueno Uy, esos manes Fueron Esos manes son pro Listo, no Aquí ya, 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 listo Ya con esta nos defendemos Vamos, muñecos Con esta ya nos defendemos Uy, estoy solo Hijo de puta Córrele, más bien Que lo maten otra Y lo manden Para el gula O me manden Para el logis De una vez ¿Con qué me voy? ¿Con qué me voy? ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Uy, huevita Escucha ¿Qué más me asustó aquí? Me lo remato ahí Para que no se pare Para que no se pare Sigo de puta Está mejor este O mejor este, ¿sí o no? Está mejor este Sí, sí Está mejor este Y estos manes ya se fueron Marica Pero, pero Relájense Hijo de puta Estos dan Ah, y se tiraron Por el coso ese No, ¿yo qué estoy haciendo? Devolvámonos Con razón Y estos manes ¿Por qué fueron tan rápido? Le están dando bala ya Lo pelaron Ah, le gusta el combate Le gusta la violencia Ahora vamos por tus colegas Te mató a la hija de madre Te asesinó Me dejaron los tres botados Por esos manes Voy con lo mío Ya voy con lo mío Y sus maricas Que broqué Porque van tan rápido Porque llevan tanto afán Vale, chimbas Enemigo entrando En el área Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Tu compañero Identificó un VIP Puede que requiera De tu ayuda Para esto Me lo quitó Me lo quitó ¿Ya se fueron Para allá otra vez? No joda Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi No, es que ese man Ahí no tiene nada que hacer Tu compañero entró En el gular Tendrá que sobrevivir Para volver a desplegarse La fiesta Como que con estos manes Voy a ganar Con estos locos Voy a ganar Lo que veo Parte de tu pelotón Está fuera de la zona segura Tu compañero ganó la pelea Se está desplegando ahora Eso es un meros pro Papi Eso es un meros pro No necesitan De que lo revive A uno Ni que les Nada Es un mimo de revive Allá va bajando Uy allá papi Allá mira Allá Bueno vamos Vamos a pelear Vamos a pelear No es miedo pues Objetivo principal Completado Todos eliminados Híjole Con los propios Pro de los Pro hermano Lo pego Lo pego Lo pego Lo pego Se fue que me mató No 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 pero como así Listo Listo No pero si tienen plata Para revivirnos Yo he una tula grande ahí Uy Jue puta Ay quieto Quieto Papi Quieto Vamos Revíbanos Revíbanos Esa mierda Uy Pasó por el hopo Ay por ahí está Por ahí está Uy quieto Donde Donde Quieto Cuídense Cuídense Está ahí Está ahí Está ahí Está en el Vamos por él Vamos por él Vamos por el muñecos Que vas aproximándose Zona segura Reubicada Miren ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Vamos por el muñecos No se atortolen Ya le coman Ya le coman de puta mierda Esa loca Ya le bala San mierda Ya nos revivieron Pero voy por mis armas Voy por mis armas Atención Hay un pelotón enemigo A la casa Ahora Quieto 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 Mucha loca Hombre Que me va a matar Esa mierda Hermano Es una hueva Andando a la zona segura Vamos 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 Nada más Carita Esa mierda Uy Llevamos a este Este está como Este pega bueno Este es para Para asaltar Vamos a ver muchachos Fijamos aquí con esta escuadrita Esta escuadrita se ve Mágica 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 Vamos bien Aquí Quedan Quedan 61 Todavía falta gente Como Vamos a seguir Este loco ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos a seguirlo Listo No, 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 no Me tumbó Parse Ah, marica Nos dio a todos Nos dio a todos Nos dio a todos Viene por mil Hue puta No, 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 no Voy, voy Venga Rígame 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 Que estoy cerquita Rígame Que estoy cerquita Estoy cerquita Esta vaina Esta vaina Venga ¿Qué hizo? Ah Está mucho imbécil Hombre Ah Estoy echando De flor a estos Higüeputes Y las tragaron todas Bueno, mentira Sigamos Ay, chola Jarechimba Hombre Cómo me van a matar Ahí de fe Hermano El gas se acerca Ve a la nueva zona segura Hay contratos De gran valor Si no arriesgas No ganas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se llama Vika Vika Ay, me dejaron solo Estás con un río Estás perdiendo terreno Adelante Ay, no se llama Vika Movimiento a esta zona Me escucha Otra muerte más Para que me reiva ¿Qué hizo, hombre? ¿Qué hizo, hombre? El mismo Le llegan Le llegan Le llegan Le llegan Le llegan Le llegan Bórrese de ahí Que le llegan Bueno, muy bien Muy bien Vamos para la tercera La tercera La tercera La vencida Que chimba, ¿no? Ay, pues Ya comenzaron A darme bala Ahí venimos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los enemigos Están cayendo En la zona Vigilen el cielo Ya, ahí hay un man Ahí hay un man Marica Ahí están las escaleras Gas acercándose Reubicando zona segura Están dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y más vueltas Va una entrega De armamento Hacia ti Estamos todos Estamos todos Enemigo Entrando en el área El gas Está avanzando Avancemos Hasta la zona Segura Nos tiran con todo Uy, perros Nos tiran con todo La gente La gente Está ya Libera Está libre Puta Mero No tengo No tengo No tengo como Pelármelo Desde acá Vamos a sopletearle Un roquetazo Lo que tal No tengo no No tengo no Con razón asegura localizada. A todas las sensaciones, hay una fuga en curso. ¡Suba ser monstruo! ¡Baja hasta el suyquere! ¡No! El gas se está aproximando. Vamos a la zona segura. ¡Cuidado! ¡Hay una fuga en curso! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Secais! ¡Solver! 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 Bueno.